Bueno, el 28 de mayo pasado viajé a Buenos Aires, me recibió el Secretario de Educación de la Nación a través del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Y bueno, un orgullo propio del gobierno de la provincia que lleva adelante el doctor Marcelo Riego es que pudimos firmar convenio con ellos y somos la primera provincia en recibir lo que es los fondos necesarios que son 2.200 y pico de millones de pesos, para los fondos lo que serían los desayunos fortificados en los establecimientos educativos, que son 834 para más exacto, y los comedores escolares que son 248. Hay que tener en cuenta que hay escuelas de albergue, que tenemos 17 en la provincia y ellos tienen un doble desayuno y merienda porque los chicos pernotan ahí. Entonces, hablamos más o menos de 164.000 raciones diarias para los chicos que están en edad escolar desde 4 años a 14 años. Así que es un convenio muy importante y somos la primera provincia en el país, el primer Ministerio de Desarrollo Social que recibe fondos por el ordenamiento que han encontrado digamos en nuestra cuenta y cómo se lleva adelante el programa. También es muy importante justamente para ustedes como parte de su gestión, como también para los niños porque van a seguir recibiendo los alimentos. Es importantísimo porque sabemos que una buena educación también va de la mano con una buena alimentación. Un chico que está bien alimentado, que ha recibido un buen desayuno, está apto para recibir los contenidos que le dan su docente. Un chico que no desayunó, no está en igualdad de condiciones de aquel chico que recibe una buena alimentación. Por eso, para el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental que nuestros niños estén bien alimentados, que es lo que pretende el gobernador de la provincia, el doctor Marcelo Riego. Sabemos que los alimentos que se van a estar recibiendo desde Nación, también los de las 5 toneladas, van a pasar por Conin. ¿Cómo están trabajando con ella? Bueno, Conin tiene una muy buena directora que es Mercedes Gómez. Ella apenas tuvo contacto con Nación y se iba a hacer la entrega por Conin en todo el país. Se comunicó en forma directa conmigo. Se puso al servicio también de ayuda al ministerio, donde haga falta. Estamos coordinando acciones en conjunto. Si bien la distribución está a cargo de Conin, nosotros también estamos colaborando. Hoy día en la mañana tenemos una reunión con algunas personas de merenderos para poderles hacer llegar a través de Conin esta leche para los merenderos que tienen ellos. Conin.